¡Suscríbete al canal! El equipo de Pura Energía les da la bienvenida. Comenzamos a repasar lo más destacado de esta jornada. Estoy con Fabián Vázquez. Bienvenido, Fabián. ¿Cómo estás, Hernando? Un día de competencia largo, 395 kilómetros de especial y 435 de enlace. Comenzamos con la categoría motos, presentado por... Motoparte Sakira. Repuestos y accesorios de todo tipo de motocicletas. San Pedro, calle Luis Crespo, casi esquina Plaza Martí. Junto a Motoparte Sakira, repasamos lo más destacado de las motos. Hoy, atención en esta octava etapa. Gran presentación del boliviano Daniel Nociglia. Bueno, se mantiene al ritmo en el que está en este Dakar desde el inicio de la competición. Hoy ha situado el vigésimo cuarto lugar de la jornada, registrando 4 horas, 11 minutos y 10 segundos. Quedó a 23 minutos de quien fue el vencedor de esta etapa, Sam Sunderland, el británico. Cabe destacar que Nociglia es el mejor de la escudería Rieju, ya que Juan Pedrero García está en la posición 28. Ahí está muy bien y hay que destacar que Daniel Nociglia tuvo una etapa algo complicada. En los últimos 120 kilómetros, el piloto boliviano se quedó sin el freno trasero de su moto. Pese a que en esta jornada tuvimos muchas dunas, eso pudo suponer un peligro. No obstante, Nociglia pudo dominar la moto y llegar sano y salvo a la meta y registrar el puesto 24 en la etapa. En la clasificación general, el boliviano tiene ya un tiempo acumulado de 29 horas, 20 minutos y 18 segundos. En la general, reiteramos, Nociglia ubica el décimo noveno puesto. Exactamente, se mantiene Daniel Nociglia en la décimo novena posición. Por delante de él está Bradley Cox, el sudafricano, a 13 minutos. Está allí a una distancia cercana, podríamos decirlo, ya que las diferencias se han ampliado. Y podría ser una opción para Nociglia de ir escalando posiciones, aunque creemos que ya no hay la opción de ingresar por lo menos a los 15 mejores. Está algo lejana esa posibilidad, salvo que ocurra algo extra. Pero bueno, ahí está la competición. Mientras tanto, los pilotos topen la jornada hoy en la octava etapa. Atención, ha sido vencedor de la especial que conectó las ciudades de Alda Wademi con Wadi Adawazir. Sam Sunderland, el vencedor del día. 3 horas, 48 minutos y 2 segundos. En su gas gas volvió a brillar el piloto británico. Se situó primero hoy con 2 minutos y 53 segundos de ventaja sobre el segundo. El chileno Pablo Quintanilla de la escudería HRC. Matías Wagner se ubicó tercero en la etapa de hoy a 4 minutos y 11 segundos del británico. Cuarta posición para Ricky Brabeck, el estadounidense del team HRC a 6 minutos y 44 segundos de Sam Sunderland. Cerró el top 5 de hoy, Mason Klein. El piloto estadounidense debutante además a 8 minutos y 8 segundos quedó del británico Sam Sunderland. Y quien iba liderando la clasificación general en las motos hasta ayer, Adrian Van Beveren, hoy ha situado la novena posición en la etapa. Hubieron cambios posicionales a propósito en la general. Kevin Benavides hoy se situó en el décimo tercer lugar. No pudo ser del top 10 debido a un problema con su moto que por poco le iba a hacer perder la competencia. Problemas en la bomba de combustible para el piloto argentino que menos mal pudo solucionar y llegar a la meta. Bien, ¿cómo queda la clasificación general? Se sube a la punta con la victoria de etapa Sam Sunderland del piloto británico con 27 horas 38 minutos y 42 segundos. Matías Walmer, el austríaco de KTM, está a 3 minutos y 45 segundos. Está allí cerca. Adrian Van Beveren tampoco se despega de los tres primeros. Está a 4 minutos y 43 segundos de Sam Sunderland. Pablo Quintanilla también tiene oportunidad. Hernando está a 5 minutos y 30 segundos del británico. Mientras tanto, que cierra el top 5, el español Joan Barrera Bortz, que está corriendo lesionado. Está a 14 minutos y 38 segundos de Sam Sunderland. Bien, Kevin Benavides y Lorenzo Santolino seguro van a disputar una batalla por ingresar al top 5, ya que sitúan el sexto y séptimo lugar respectivamente. Reiteramos, el boliviano Daniel Nociglia ubica la décimo novena posición en la clasificación general. Vamos a escuchar las impresiones del ganador de la etapa de hoy y ahora el líder de la general, Sam Sunderland. Se diría que hemos cambiado de región, el terreno es muy diferente. Hoy había mucha arena y la navegación ha sido difícil en los cañones. Ahí era muy fácil perderse y a veces necesitabas recorrer 300 o 400 metros antes de darte cuenta que te habías equivocado. Había que tomárselo con calma todo y seguir el rumbo, la distancia. Los encargados de abrir hoy la pista lo han hecho genial. Sinceramente he hecho todo lo que he podido para recuperar tiempo. Me caí varias veces en las dunas esta mañana y después he bajado un poco el ritmo antes de llegar a la meta. La carrera está muy reñida este año, lo cual es difícil para nosotros. Es toda una montaña rusa de emociones. Tener la calma y concentrarme, mañana tengo que abrir pista, eso es un castigo. Ahí estaban las impresiones de Sam Sunderland. Esa es la parte fea de ganar, Hernando, una etapa del Dakar, tener que abrir pista el día siguiente. Exacto, así que bueno, ahí está. Por algo es que algunos pilotos también juegan con la estrategia de situarse en los primeros sitiales. Bien amigos, así las motos, cambiamos y nos vamos a los Quadra Tracks aquí en Pura Energía. En los Quads, etapa 8 del Dakar, la victoria de Alexandre Giroud, el francés líder de la general, con 5 horas, 2 minutos y 8 segundos, se impuso con 48 segundos de diferencia ante Marcelo Medeiros, el piloto brasileño. Mientras tanto, Pablo Copetti, el argentino nacionalizado estadounidense, estuvo a 12 minutos y 26 segundos de Alexandre Giroud. Camille Wisniewski, el polaco, estuvo en la cuarta posición a 16 minutos de Giroud. Mientras tanto, que el top 5 de hoy, lo cerró el argentino Francisco Moreno del Dragon Rally Team a 22 minutos de el francés. En la general, no hay grandes cambios, sigue siendo líder el francés Alexandre Giroud, quien deberá conservar la punta. Está con 34 horas y 41 minutos de competencia y la diferencia respecto al segundo es de 30 minutos. Respecto a Pablo Copetti, a propósito, el top 3 de la general de cuadras lo conforma el polaco Camille Wisniewski de la escudería Orlen Team a 2 horas 12. Está muy lejos, Francisco Moreno es el cuarto en la general y se suma al top 5 el piloto checo de Nectuma a 6 horas 15 minutos de líder. Mientras tanto, los otros latinos, Carlos Versa en la sexta posición de la general de quads, Marcelo Medeiros el brasileño ubicando el octavo y el colombiano Nicolás Robledo en el décimo lugar. Y ahora amigos, momento de revisar lo más destacado en los UTBs T3, los prototipos ligeros, presentado por BC Motors Car Dealer. Estrena tu próximo automóvil con BC Motors Car Dealer, calle Claudio Aliaga, número 1130, casi esquina Montenegro, zona San Miguel. Atención, hoy ha vuelto a ganar otra etapa, Seth Quintero, el piloto estadounidense, 4 horas 17 minutos y 14 segundos registró Seth. Es uno de los pilotos con mayores victorias de etapa en los UTBs en la historia del Dakar que tiene con estos vehículos. Sebastián Eriksson hoy ocupó el segundo sitial a 11 minutos 57 y el ruso Pavel Beleverev fue la novedad del día, situarse dentro del top 3 de la jornada a 12 minutos de Seth Quintero. Chaleco López en la cuarta colocación, cuidando máquina, a 17 minutos se sitúa hoy y el top 5 lo cierra el ecuatoriano Sebastián Guayasemín junto a Ricardo Torlaschi. A 29 minutos 10 de Seth Quintero es la mejor etapa de Sebastián Guayasemín en su historial dentro del Dakar y también desde que compite en los UTBs. Mientras tanto que la española Cristina Gutiérrez que tenía una buena competencia hasta el momento perdió dos horas en el desierto y lamentablemente ubicó la 31ª posición en la etapa 8 del Dakar. ¿Cómo queda la clasificación general Hernando? Atención, sigue siendo líder el chileno Chaleco López con Juan Pablo Latrach, lideran con 32.51.29 el acumulado de Chaleco. El segundo lugar es para el sueco Sebastián Eriksson, a 1 hora 19 está del piloto chileno, la diferencia es considerable. Y Fernando Álvarez cierra el top 3 de los UTBs con 2 horas 55 de diferencia respecto al piloto chileno Francisco López. Cristina Gutiérrez ha caído al sexto lugar en la clasificación general y el ecuatoriano Sebastián Guayasemín con el progreso de hoy ubica el octavo lugar en la clasificación general. Presentado por Ironman 4x4 Bolivia. Sistemas de suspensión para vehículos todoterreno. Avenida José Aguirre, paralela a la avenida Costanera, esquina calle 28 Los Pinos. ¿Qué pasó en los coches Hernando? Una etapa de sorpresas. Exacto, lo que nadie se esperaba. Matías Extrom ha conseguido la victoria de etapa hoy con el Audi RSQ e-tron. En este coche eléctrico, gran presentación de Matías Extrom, el reconocidísimo piloto de Rally Cross. Hoy aprovechó los inconvenientes que tuvieron los rivales Nacer Alatillá y Sebastián Leff. Son los rivales a vencer por supuesto los dos líderes. Ellos pincharon neumáticos en los primeros 40 kilómetros en un terreno de pista estrecha con muchas piedras. Ahí Matías Extrom empezó a liderar la competición en el cronómetro y por supuesto poniéndose además a la cabeza del, vamos a decirlo, doblete de Audi por el momento. Ya que Stefan Peterhansel al final de la jornada se situó en la segunda plaza. Al final están las posiciones del día. Atención Matías Extrom, el ganador de la jornada con 3 horas 43-21. Detrás de él a 49 segundos nada más se situó Stefan Peterhansel, el señor Dakar. Reiteramos con una diferencia de apenas 49 segundos en la segunda plaza. Y el tercer lugar del día fue para Sebastián Leff quien se repuso de varias pinchaduras de neumáticos. Quedó a 3 minutos y 8 segundos de Matías Extrom. Carlos Sainz, Fabián, hoy ha sido cuarto. A 3 minutos y 11 segundos de Matías Extrom, a 3 segundos de Carlos Sainz. Diferencias mínimas para un Rally Dakar. Mientras tanto que el top 5 lo cerró Henk Lategan, el piloto sudafricano junto a Brett Cummings. Con el Toyota Gazoo Racing se ubicaron a 3 minutos y 20 segundos de Matías Extrom. Mientras tanto, Orlando Terranova fue sexto en la etapa 8. Jakub Prigonsky en la octava posición. Nacer Alatiyah terminó un décimo, Hernando, con una etapa difícil. Por delante de él terminó el local Yasedal Raji a 9 minutos del líder. Tuvo inconvenientes mecánicos, Lucio Álvarez, el piloto argentino. Que bueno, prácticamente está ya sin posibilidades de pelear posición stop. Veremos qué dicen los mecánicos. Bien, atención a esta es la general. Nacer Alatiyah sigue al frente con 37 minutos y 58 segundos. De ventaja sobre Sebastián Leff quien sitúa a la segunda plaza. La corta distancia Sebastián Leff ayer tenían 44 minutos de diferencia. Hoy se rebaja a 37. El francés se acerca. El tercer lugar fue para el saudí Yasedal Raji en la clasificación general. Es a momento el tercer puesto, el corredor local. 53-13 la diferencia respecto a Nacer Alatiyah. Cuba Prigonsky en la cuarta colocación de la general a 1 hora 28 de líder. Y Orlando Terranova se mete al top 5 con 1 hora 31 de diferencia respecto a Nacer Alatiyah. Dinele Abiliar se ubica a la séptima posición de la clasificación general. Sebastián Halper, el piloto argentino con el Bugi Mini en la novena plaza de la clasificación general. Y atención que con la victoria de etapa en la octava jornada. Batia Sextrom se sube al undécimo sitial en la general de autos. Queremos mencionar un dato que es muy importante antes de escuchar las impresiones del ganador del día. Están los comisarios de la FIA haciendo una revisión respecto a lo ocurrido con Sebastián Lepp hoy. Les comentamos que el piloto francés tuvo que cambiar neumático debido a una pinchadura en los primeros 40 kilómetros de la especial. El problema es que Lepp dejó el neumático de repuesto ahí o el que había cambiado. Parece que se soltó del vehículo, no lo sujetaron bien o no lo prepararon como debieron. Y eso puede recaer en una penalización para el corredor galo. Así que estamos todavía esperando alguna información al respecto. Están ellos investigando, los comisarios deportivos de la FIA, para ver en este caso si el francés recibirá una sanción o no. Si Lepp sufriera una penalidad, Audi se quedaría con el primer triplete en esta octava etapa y les ayudaría muchísimo en la clasificación general. No obstante, Nazaret Latiyaya prácticamente tendría la competencia asegurada porque la diferencia con Yasedal Raji es superior a los 50 minutos. Aquí está Matías Ekström. Hemos hecho un buen inicio especial, después anduvimos con cuidado en las dunas. Ahí no he sido capaz de imprimir un buen ritmo. Después del primer enlace tuve más confianza y he seguido hasta alcanzar a Yasedal. Después me ha dejado que le adelantara y entonces he rodado a un muy buen ritmo y lo he disfrutado como nunca. Emil, mi navegante, hizo una muy buena lectura de la hoja, sin cometer algún error. Lo hizo perfecto. Para mí fue un día muy bueno. Ganar está muy bien, pero estoy aprendiendo a diario. Aún soy novato y tomo precauciones. Ahí estaban las impresiones de Matías Ekström. Que le dio a Audi su segunda victoria en el Rally Dakar. Recordemos que Carlos Sainz fue el primero en ganar en este coche eléctrico. Bien, pasamos a los camiones. Hernando, ¿qué pasó con los gigantes del desierto hoy? Nueva victoria para Dmitry Zotnikov. El piloto ruso del Kamas Master con 3 horas 56 minutos y 42 segundos. Andrei Karhinov estuvo a 3 minutos y 11 segundos situando la segunda posición. Y Eduard Nikolaev en el top 3 del día a 6 minutos y 11 segundos de Dmitry Zotnikov. Anton Shivalov completó el top 4 para Kamas con 8 minutos y 58 segundos. Los 4 camiones de Kamas están en las 4 primeras posiciones. Y atención, Sudamérica, Ignacio Casale se metió al top 5 del día en los camiones. Así es, se repuso el tatra del corredor chileno. Hoy reiteramos quinto con 4 horas 16 minutos a 20 minutos el líder. Gran presentación de Ignacio Casale que superó a Leslo Price y a Martin Masic en la jornada. Mientras tanto los pilotos de Riva no tuvieron una buena jornada hoy. Situaron el décimo cuarto lugar el camión 518 de Pascal Devar con Jan van Derst y Stefan Sluthes. Bueno, ahí las posiciones amigos de la jornada de hoy. Mientras tanto en la clasificación general es el líder por el momento. Dmitry Zotnikov, 30 horas 2 minutos. Tiene 11 minutos y 25 segundos de diferencia respecto a Dernakolayev. El piloto ruso quien es además su compañero de equipo. Aumenta y disminuye de diferencia Fabián, o al menos así estuvo durante estos últimos días. Y en la tercera posición está quien tiene que cuidar de ellos, Anton Shivalov. El camión de asistencia a 40 minutos y 23 segundos con el Kamas Master. En la cuarta posición Alex Lopraiz con el Praga a 1 hora y 29 minutos de Dmitry Zotnikov. Y en la quinta posición el Kamas Master de Andrey Karhinov. A 1 hora y 41 minutos de su coterráneo. Mientras tanto que el chileno Ignacio Casale con el progreso de hoy ha situado el vigésimo octavo lugar en la clasificación general. Y justo detrás de él aparece Tino Pato. En el vigésimo noveno lugar de la general de camiones tuvo muchos inconvenientes el Pato. Esperemos haya repuesto el camión para seguir adelante. Amigos así las posiciones en los camiones. Que se viene mañana, atención, la novena etapa de competencia. El bucle en Guadí, Atahuasir. 287 kilómetros de especial, 204 de enlace, un día más corto que el que tuvimos hoy. Y además una jornada que tendrá montañas y curvas serpenteantes en los cañones. Exactamente pistas que van a ser seguro muy complicadas para los pilotos de autos y camiones. Principalmente no habrá tanta arena, pero la dificultad por supuesto que va a aumentar. Y ahí la navegación será clave. Así amigos lo que se viene mañana, atención, en Guadí, Atahuasir. Reiteramos hoy el ganador de los autos en la octava etapa. El sueco Matías Ekström. Por primera vez gana una etapa en el Dakar. Este piloto que es reconocidísimo en el Rally Cross. Así amigos lo más destacado de la etapa 8 de esta competencia. En la siguiente edición tendremos por supuesto todos los detalles de lo que acontecerá en la novena jornada. Síganos como Pura Energía Bolivia en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Suscríbanse y síganos para ver más información del Rally Dakar 2022. Dakar 2022. Dakar 2022. Dakar 2022. Dakar 2022. Arabia Saudita con pura energía.